Oíste, Bení, ¿cuántas veces has estado aquí en este espacio? Innumerables. La primera, la primera fue con canto hermano, Harold Dávila. Ah, sí. Un canto deligerante. Hace rato. Sí, nos habíamos vuelto una vez. Bueno, venga, que usted como habla en letra pegada, vamos a tener que salir de esto rápido. Este juego. ¿Cómo te va con esta vaina? No, muy mal. Sí, sí, total. Pero chévere, sí. Sí, pero genial. ¿Qué color te gusta más de los dos? El negro y el blanco. ¿A los dos? Sí, pues que no hay dualidad. Ah, bueno. Y entonces, cuando te toca escoger, ¿cuál escoges? Escojo los dos, los fundo y los filtro. Usted va a escoger uno y yo va a escoger el otro. Yo escojo pues el negro. Bueno, y tome una ficha de esas, maestro Fernando. Esta. El peón. El peón. Buenísimo. Listo. Te invito a que tomes el peón y que nos vayamos a la mesa en tabla. Bienvenido, Fernandito Pavón. Gracias, maestro Oscar. Muchas gracias. Hombre, ¿cuánto medís vos? Uno ochenta y tres, más o menos. Ya. Más o menos. Y entonces, ¿cuál es la pendeja de Fernandito Pavón? No, hombre, el diminutivo de diferenciarme con el sargento Pavón. Mi papá, Fernando. Entonces, llamaban a mi casa. Oíste, Fernando, para que no, mis amigos, mis amigas. Y veo, ya llamaron unas y llamaron hasta en malos términos y todo. Para que vas diciendo que yo soy Fernando y vos sos Fernando el chiquito. El hijo. Y cariñosamente ese diminutivo llegó, pues ya hay una cosa que en la psique tiene que evolucionar. Porque pues obviamente evolucionar no, tiene que ser muy entendida. Porque me decían, y Fernando González en el Combo de las Estrellas, en el 90 y algo, dijo en un solo de trombón, de En Silencio y Te Amaré, y vuelve otra vez Fernandito Pavón. Ah, qué belleza. Sí, bueno, se vuelve hasta muy fraterno. Entonces dicen que ya llega esa parte de la disertación del diminutivo. Que eso no te luce, que eso sí te luce, eso está resuelto. Mírame esta foto, güey. Ah, uy, uy, ese es uno de los discos más exitosos. Allí están Jorge Cotes, Fernando González, Egidio Banega, Álvaro Velázquez, el compositor del preso. Unas personalidades impresionantes ahí. Carlos Piña, el hombre que... Si no te identifican, ahí estás en la esquina inferior izquierda. ¿Siempre al lado de la izquierda o...? ¿Siempre a la izquierda o no? No, no, nos hacíamos así, pues era aleatorio. ¿Y en la ideología? En la ideología. ¿Socialista o qué? ¿Cómo es la vaina? Hombre, yo creo que mantener el pensamiento beligerante y calificarlo, a veces uno se ubica y no me ha gustado ubicarme, sino poner el pensamiento no en la mitad, sino en la posición que yo crea a través... Soy un defensor de la no dualidad, del mundo no diferenciado. En ese término hay unas cosas más profundas en la disertación de una filosofía de vida que desde muy niño empecé a asimilar. Claro, pues leer a Klinamurti a los 12 años es una cosa compleja. Yo sé por qué llego ahí a ese tinglado tan alto, hermano. Desde muy temprana edad, mi padre me regala el primer texto, El mono desnudo, de Desmond Morris. Y es muy confundido el texto para un niño, porque él siempre tenía un libro bajo sus brazos. Siempre llegaba a Caucho de Vidas con un libro y me decía, léete este que es El mono desnudo. Y este texto, es más, los tiene fechados con su firma, así mano izquierda. ¿Cuántos eran en tu casa? Éramos nueve hijos. ¿Y vos venías siendo como el qué? Venía el cuarto, pero puso Fernando, conocí la dulzura de una mujer de una abuela, lamiendo a un nieto, porque era el hijo que se llamaba Fernando, pues obviamente, y conocí la ternura de una mujer, el abrazo de una mujer a través de la relación que tuve tan fuerte con un padre. Aquí tienes una cosa señalada. Sí, tengo una cosa señalada, porque tenía que ver con música. O sea, curiosamente, todo lo que hacíamos, porque decía así, abro comillas, así en todas estas esferas, pintura, escultura, dibujo, música, canto, danza, gimnasia, juegos, deportes, escritura y oratoria, podemos desarrollar para nuestra satisfacción. Y a lo largo de toda nuestra vida, formas complejas y especializadas de exploración y experimentación. Maravilloso. O sea, yo decía, le dije a mi padre, yo no entiendo nada de lo que leo. Y él, al año y medio, a los dos años, no entiendo nada de lo que leo. Pero ya me dejaba una forma en mi interior ya tocada sobre los libros. Entonces, me regala, también lo tengo en mi casa también fechado y dedicado, me regala el universo de Isaza Sin Mod. Y me dijo, este sí tiene muñequitos. Y recuerdo que lo primero que vi fue la Osa Mayor. Y entonces él me decía que no había tanta contaminación visual. ¿Por qué entonces, por qué la música es la que se toma la escena en tu vida? Y la literatura, o sea, yo sé que la literatura nunca se ha apartado y hay una relación muy fuerte. De hecho, tienes un proyecto fascinante musicalizando a Macondo. Ah, sí. Pero, ¿por qué la música entonces? ¿Cuál fue la entrada y por qué el trombón? Es que mi padre fue, siendo militar, participó de un programa de la Universidad de Antioquia sobre música, informal. Un programa no formal, perdón. Y ahí estudió trompeta y llegó a tocar con los hermanos Martelo, fue compadre del Mundo Arias. Entonces, yo muy niño, iba a la casa del Mundo Arias, lo veía componer con su guitarra. El famoso cabeceñido, el compositor de Cumbia del Caribe, el compositor de Vocación. Y yo iba donde se llamaba la élida y las hermanas Arias del Mundo Arias. Mi padre fue el compadre de él. Entonces, me vinculé a la música desde muy niño, pero él siempre compró libros. Entonces, yo creo que esa unión fue perfecta para mirar que finalmente yo tomaba la música, pero no fui músico tropical. A mí me gustaba, él siempre llegó una banda sonora a mi casa. Eran tres pisos a mi casa. Uno escuchaba vallenato, otro escuchaba reggae. Mi papá escuchaba tangos y música clásica y otro escuchaba salsa. ¿Y cuántos músicos hay en tu casa? Seis músicos. Seis músicos. Mi papá todos nos metió en la música desde muy niños. Fue una forma también muy compleja para que niños, tan niños, conocieran el mundo de la noche y de la bohemia. ¿Y tu mamá qué? Ella fue a la curia y todo, a decir que mi papá estaba cometiendo un error gravísimo al poner niños a merced de un mundo tan complejo como es la noche. Entonces, eso fue un problema muy fuerte para mi familia, lo reconozco. Pero él seguía siempre mostrándonos otra mirada. O sea, que eso también nos sirvió para ver unos universos tremendísimos desde niño. Tuve un hermano que fue casi ciego y además era un acordeonero genial, fue un músico genial, un trompetista que está en Galicia, un trombonista también. O sea, todos músicos. ¿Todos hombres? Todos hombres. ¿Y las mujeres? Y tres mujeres. ¿Todos las mujeres? No hacía música. Ella no hacía música. ¿Este era el tema de los que podían aprovechar la noche? Sí, eso era el tema de los que podían aprovechar. O sea, la mamá no dejó a las muchachas. La madre no dejó a las mujeres. Entonces, aquí ya abrimos un universo. Eso nos entendimos mucho la vida de muy niños. De hecho, nos atrevíamos a leer, por ejemplo, literatura de José María Vargas Vila. Eso también me permitía que la noche y a estar expuesto en eso quitaba ya muchos temores. Al quitar esos temores... O sea, que vos te despertudiste de cualquier idea de Dios muy rápidamente. Sí, rápidamente. La primera gestión que hice fue a los 14 años. Mi papá me mandó a cobrarle a unos señores una presentación que él había hecho, que tenía una orquesta de un niño de 14 años o un jovencito, cobrando un dinero para que nos pagaran. Ahí nació esa habilidad de la gestión a través de una gestión forzada, pero que fui tomando de forma muy natural. Gestionar y hacer proyectos y gestiones a través de todo lo que me compete hoy en día. Fernándito, es una obertura maravillosa la que haces. Vamos a ir a unos mensajes y vamos a volver a seguir escuchando el sonido maravilloso que sale con tu voz. Vamos a ver esto y ya volvemos. Vamos a ver esto. Fernando, hay una dualidad muy marcada en tu trabajo y en tu vida, y ahí es la dualidad precisamente que está entre la música popular y la música culta. Vos hoy por hoy sos el director de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, tenés un programa en la radio de la Bolivariana, un programa que es un programa de música culta básicamente, y cuando yo te escucho yo digo, uy, este man de dónde salió con tantos datos, a veces demasiadas cosas, y eso es una cosa muy bacana. ¿Cómo manejar ese vaivén entre lo popular y la música de conservatorio? Yo creo que cuando uno llega a esos procesos cognitivos tan joven, tan niño, uno empieza no a hacer diferenciaciones, sino que cuando yo soy llamado a hacer música tropical, popular, llamada también comercial para la industria de la música, yo me rebelo y digo que esa no es mi música. Y me demoré siete años para entrar al Combo de las Estrellas, porque a mí me gustaba, era la música culta o la música también de sentido social, cierto, entonces yo no tenía por qué llegar allá, me rebelé y Jorge Cotes en la insistencia me hizo grabar un tema que le dio la vuelta al país, que se llamaba Tú lo mataste, mi amor, por ti no se murió, no, 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 y empieza y dicen, hay un rockero que le gusta la música, pero el loco no le gusta la música tropical, entonces en el 90 y algo él me dice, hombre, Fernando, entro al Combo de las Estrellas, paso por Gabriel Romero, orquestas de este país, y entro al Combo de las Estrellas, empiezo a grabar en los estudios y todavía seguía diciendo, esa música no es mi música, esa no era mi música. Pero vos como te suena ese trombón. Pero ya el sargento Pavo me había obligado porque no me iba de la casa. Entonces este era el personaje. Ese es muy underground, ese es urbano, ese con sonar prieta, yo practicaba y todo como rapeado, dame tu cuerpo, dame calor, que como con tu cariño, que estoy loco con tu amor, porque hacía gestos de identificarme con jóvenes, para hacer las charlas, porque creo que es un proceso también de un catálogo de mirada, de movimiento. Cuando vos vas a Urabá, entonces fui muchas veces a Urabá a hacer trabajos sociales y musicales, y con esta figura teníamos ese pretexto, de que esa figura que estaba ahí de tatuaje y todo, se identificaba con jóvenes. Entonces, ¿qué, Fernandito, cómo vamos a cantar? Por eso yo digo que Cuadrado y Zúñiga y todos esos jugadores de Urabá tienen una gracia natural en su gambeta. No es porque ellos jueguen bien al fútbol, sino que todo en Urabá es cantado, es movido. No, pero todo lo que tenga que ver con ese universo del pensamiento diaspórico negro africano es una belleza. Ahí está todo, hay una fuerza muy grande. Entonces, esa fuerza fue la que me recuperó. Entonces, yo llego al Combo de las Estrellas en 90 y algo, y me dice Jorge Cote, vamos a recuperarle al oído del país el sonido del trombón. Vamos a hacer un solo de trombón. Y este fue el tema que obviamente empezó Fernandito Pavón a identificarme como músico tropical. Yo llegaba a los Estados Unidos y dicen, llegó los Rosario, los de Gilberto Santa Rosa, los del Gran Combo, llegó el trombón tropical, porque sonaba un trombón muy distinto a los trombones del país y de América Latina. Porque yo le dije, póngame el micrófono allá en el estudio de acodiscos donde se grabó el grupo Nietzsche, todas las grandes obras y en fuentes, y yo hacía esto. Era espontáneo. Jorge, ¿qué hacemos? Él hacía el arreglo, saca el sonido negro. Entonces yo le decía, toquemos como suena. Por ejemplo, en Nueva York, que se toca como se vive. Ah, sí. No, es que estamos viviendo una situación, eran los 90. Toquemos como se vive. Este es un reflejo de esa parte interna que nos llevó a hacer este tipo de gestos. Pero a ti te toca ese coletaje de las Big Bang, de todo. La Big Bang de Medellín, la de Sonoluz. La Big Bang del Caribe, claro. Yo alcancé a grabar Long Plays. O sea, a mí me tocó la pasta de 33. O sea, entonces, la gran pregunta es, este loco, ¿cuántos años tiene en última? ¿Cierto? Porque grabé con Celia, hicimos un trabajo con Celia Cruz. Entonces me miden los años de acuerdo al artista, de acuerdo a los catálogos que tenga la música. Entonces, si vos bailas los 14 cañonazos y estás bailando en Colombia. Y con este mano. Que es un derecho a la fiesta. Con el toque en el 2012, un concierto. Estaban buscando un trombonista que tocara también al estilo New York. Con este, con Willy Colón, fue mi única orquesta que toqué porque ya no quería tocar con banda. Ya me había retirado del mundo de los grupos. Sí. Y ya empezaba. ¿Y cómo suena el Fernandito clásico? Bueno, esta es otra cosa distinta porque vuelvo a mis orígenes. O sea, mi papá llevaba discos de Claude Debussy a su discoteca. ¿Cierto? Entonces allí yo recuerdo que escuchaba a Claude Debussy, escuchaba a Stravinsky, escuchaba a Mozart y escuchaba eso. Y escuchábamos algo muy importante, los discos de jazz. Entonces, esa banda sonora, yo jamás empiezo a la improvisación. Aquí en este teatro, en el Templo del Conocimiento Camilo Torres, hacemos nuestro primer concierto. Mi primera puesta en escena jovencito fue el Camilo Torres con Harold Dávila. Había unos grandes músicos ahí, estaba Jairo Correa, todos universitarios. Y de ese concierto salió el son de ingeniería que después se llamó el son de la universidad. Una superestrella de la universidad, impresionante. Llenábamos el Camilo siempre. Estamos hablando como esto es para la Televisión Nacional, Universidad de Antioquia, ¿no? Sí, Universidad de Antioquia, total. Camilo Torres. Entonces, allí yo recordaba música que mi papá ponía, jazz. Y yo, yo quiero estudiar improvisación. Entonces, sobre un blues, yo puedo hacer flurratos, todo un contexto que me daba ya otra salida y exploraba en otros mundos. No era la música tropical. Eran estos mundos, esos eran mis primeros mundos, esto. Todo lo que había, había una exploración de jazz, de músicas académicas, muy jovencito. Y me encerraba, fui muy encerrado. Creo que... ¿Quién era ese gran referente? ¿La de Sam Strong? ¿Quién era ese gran referente? Así o aquí localmente. Yo tuve unos grandes referentes locales, se llamaba el Mono Martín, el Mono Cervantes. Yo tenía que llevarle, mi papá le prestaba trombón a todos los trombonistas de la ciudad. Y yo tenía que llevarle al centro todos los trombonistas, al Mono Cervantes, a muchos trombonistas famosos, a Imael Yallita. Y se convertían en mis profesores. En ese tiempo la bohemia, estos músicos, mi papá me decía, lleva 20 mil pesos, que era mucho para la época, y págale a Yallita las cervezas que se tome y que te dé una clase en un bar. Y me daban una clase de trombón en un bar. O sea que había un universo tremendísimo. Y cuidado con tomarte algún trago. ¿Y esto es en qué año? Esto es en el año 82, más o menos, yo de 16, 17 años. Pero ya nos diste la edad. Claro, sí. Esa es la gran inquietud que dices. Y Fernando, ¿cuántos años tiene? Claro, es que ya hice mucho en Longplay, en Fuentes. De hecho, tuve mi casa. Fernándito, ven, vamos a ir a mensajes. Ah, bueno, perfecto. Y vamos a volver con una parte que tiene que ver con ese universo discográfico, pero también con la relación de música y sociedad, que es muy importante en tu trabajo. Perfecto, gracias. Fernando, arte, cultura, sociedad y música, los sonidos de la gente a que suena esta ciudad, a que suena Colombia, como este espacio que también tiene sus propios sonidos que escuchábamos por allá. Hay un trabajo muy bello sobre las barras bravas entre el Nacional y el Medellín. Contame un poco de eso. Bueno, este trabajo tiene algo muy impactante, y es que la música fue el pretexto a través de investigaciones que hemos hecho. Por ejemplo, la West Divan Orquestra, o la orquesta de West Divan, inspirada en la antología poética de Goethe, el filósofo de Edouard, Edward Say, y el gran músico argentino-israelí, Daniel Barenboin, hacen la unión de palestinos e israelíes con una orquesta que le está dando la vuelta al mundo. En ese sentido, la música sirvió como un instrumento potencial a través de un pretexto para juntarnos. Pero aparte de la música, había otra cosa, y eran los gestos con que nos íbamos a unir, con dos instrumentales o barras de Nacional y Medellín. Esto se hizo en el año de 2017 aproximadamente, donde el primer ejercicio que hicimos lo hicimos afuera del estadio. Aquí estamos viendo unas imágenes. Uy, genial. Los chicos ya cuentan historias. Dicen que llegaron a su casa después del primer concierto, y hemos hecho, a través de toda una participación, uno tiene que poner a participar al otro para poder que los sentidos protagónicos, como lo hemos hablado. ¿Y qué interpretaban? Interpretábamos música brasilera, y les habíamos puesto profesores de la universidad. ¿Ah, sí? Y la Universidad de Antioquia, nuestro primer ensayo, antes de yo partir al exterior, fue en el bloque administrativo. Los juntamos de universidad. Les creamos una esperanza de que la formación es el espacio verdadero para las libertades. Entonces, por ejemplo, hoy La Pulga hace una exposición genial. La Pulga es un chico de estos que va viajando por las carreteras. Y en los trabajos que hemos hecho del fútbol, La Pulga manifiesta que ya en la casa no le dicen La Pulga, que ya le dicen Jorge, y que finalmente le debe eso a su educación, lo que está proponiendo ahora las transformaciones sociales. Entonces, tenemos un proyecto que sirvió como modelo a nivel de América Latina, y en un proyecto que se llamaba Más que 90 Minutos, insertamos Así suena el fútbol. Esto viene con el derecho, yo lo llamo vulgarmente derecho de piso, de extensión cultural de la universidad. Cuando hacíamos, recuerdan, en el teatro Camilo Torres se hacían, en nuestro teatro, Así suena el tango, así suena el jazz. Teníamos que ver que todo lo que nos tocara a través de mediadores de universidad, así nos sonaba, todo sonaba. Entonces, así suena el tango, entonces dice, así suena el fútbol. El gesto de un chico que llegaba a veces con problemas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo suena Macondo? Ah, Macondo, sí. Pone a Macondo a sonar. Macondo lo va a poner a sonar. Yo le he dicho a muchos garcía marquianos que si este texto, en la página que está con la numeración, Bueno, aquí no veo bien el número. Esa es la 20. Pero aquí, no, está en la página 64. ¿Qué me cuentan de Francisco el Hombre? Y hay unos que se quedan, en esta disertación se quedan pensativos. En este corto párrafo está todo lo que es la cultura que la UNESCO promovió en el 2015 como patrimonio. Dice así. Francisco el Hombre tenía una bondad muy grande. Las noticias las decía cantando. Entonces, si cuenta la historia de Alicia Dorada, Juancho Polo, esto es real. Juancho Polo cuando llega y muere Alicia, él dice dónde está Alicia, ya estaba muerta, estaba en el cementerio, había muerto en embarazo. Y él compone, como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos en el aire, tanto le pido y le pido, siempre me manda mis males. Esa es la cultura vallenata. O una décima de, hoy se nota en la floresta, una décima, mire, hoy se nota en la floresta, los ojos, un ambiente de alegría al jolgorio, de rumor, de ranchería al oído, el más dulce y sabio a fiesta, el gusto. Claro que sí está en Fonseca, el pueblo y San Agustín, conmemorando el festín de esta tierra de candores, en donde los acordeones saben llorar y reír, sentimiento profundo. Hay una condición humana en todo esto. Fernandito, escuchamos alguna vez decirle al premio Nobel que 100 años de seguridad realmente era un vallenato de 471 páginas. Total, total. Es más, yo creo que se convirtió en el divulgador más grande de esa condición de la cultura vallenata, que es inmensa. Sí. Entonces, García Márquez, hay unos que están, obviamente, las controversias más grandes sobre el autor, pero en España, donde hemos dado las conferencias, aquí en Medellín también hemos ya pasado por muchas, aquí en el campo se ha hecho Asísora Macondo con versión sinfónica, con formato sinfónico, y creo que el que no le guste a García Márquez, comprendiendo toda esta parte ulterior, esta parte profunda, tiene que entender que no era García Márquez simplemente el que escribía, él narraba toda la condición. Es que hay una cosa que es muy bella y es que le preguntaron alguna vez a la mamá por esta obra y por su hijo, hijo, embuste, él no escribió eso, pero lo contaron. Claro, claro, total. Bueno, yo quiero, se nos acabó el tiempo, Fernandito, pero quiero que nos despida tu otra voz, el trombón, quiero que nos despida Macondo en tu trombón. Yo, yo, ¿será que me despido? Yo tengo un texto aquí, que no sé qué lo hice, y es hermoso, quería, quería como, como, como hacer una reflexión de la, así, de la canción social, o sea, porque yo creo que las canciones que comprometen al pensar. Bueno, hagamos las dos cosas. Sí, entonces, si yo veo este texto, dice así, soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, descubro heridas, cinco siglos igual. ¡Wow! Así no sabe a nada. Francisco, el hombre, cuando canta, dice, soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, descubro heridas, cinco siglos igual. León Gieco. Eso era lo que hacía Francisco, el hombre, en nuestro territorio, la canción empodera a la palabra, cuando viene con este contexto. Y, finalmente, con mi trombón, yo quiero, pues, finalmente, decirles que este trombón, vamos a hacer una improvisación, así, corta, sobre un si bemol menor, en reconocimiento de toda esa cultura negra que llegó, de con lo que estamos cruzados, y como lo único que podían hacer era cantar o entonar un pequeño blues. Estar poseído por el blues es estar alegre, triste, melancólico, pensativo, todo el mismo tiempo. Esto es. Mm-hmm. 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 Gracias por ver el video.